DJ Cuervo, enséñale como es Echos y Elvio Fernando Mora Noche tan pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con la nave y la motora pa' la cande vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolito En mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que no mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los de O' Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón, vea que la pista no se ve Si esta linda o esta fea, fumetea, bellaquea Y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran perro Que la cuenten como quieran Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo menea Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Jolgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan los guachos reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale DJ Cuervo Desde hace tiempo que no te veo mami Quiero calmar este deseo Y como se conoce Y como se conoce Y como se encuentra esta mami Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan Yo la vi y se me pega con un rico splash Juntó junto de nadie una ser force one El rock era como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede mazar El guantecito se le mueva y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo es de pa' mi Esa noche solo es de pa' mi Esa noche solo es de pa' mi Tentando de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestida de Jordan Y la vi y se me pega con un rico splash Juntó en nadie una ser force one El rock era como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede mazar El guantecito se le mueva y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo es de pa' mi Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo es de pa' mi Vos sos turro pero más turro que yo no sé Hoy te porto igual boliche pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque es coronel No me preguntes quién soy si vos lo sabes No te veo cara conocida compa no te juno Acá nos conocemos y no compramos con ninguno La rubia la morocha la como de desayuno Y dicen que soy el un Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanatico O me ésta le chorrea como Atlanta Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático O me ésta le chorrea como Atlanta Por las pistas la llevo al paseo Ella es una dicta, se ando un gay Cuando me llaman no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Tengo ganas de dártelo Ponerte en varias poses, mami, tú vas a comértelo No importa si tu gato bajo se te pone en cielo Dale boba, vamos a todas como el no, estamos chelos Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontera, pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como atlán Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontera, pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como atlántico Ecos y envio Fernando Mora Estamos los pibes al ritmo, te llenan las jarras de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Estamos los pibes al ritmo, te llenan las jarras de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Me muestran la cara que tiene efectivo Querían bondi y lleguen colectivo Suben y bajan cuando yo lo digo Esto no es nada, es un correctivo Yo no me regalo, no compro ni fío Menos con ustedes que son hijos míos Los miro de lejos de ustedes, me río Siga loreando, yo no me persigo Arranca con fuerza, haga todo y pará Que vos no sos chorro, tampoco te da Estamos atentos y dolan pa' acá Nosotros al ritmo y se quieren matar Te hacen pagar y después tocar Yo voy a cantar, todos a saltar Yo cuento mi vida, vos un sapo más Pa' los pibes bueno, pronta libertad Llegué de viaje, estaba en Canadá Te trajo un regalo curioso, toma No tenés secuencia, tenés que inventar Mami, bendición, que salga ganada Se me hizo costumbre y ahora quiero más Me gustan las platas, me gusta gastar Siempre hay alta zapa y viscera apretada Nosotros en la nuestra, vos aparentada Hagan caso, pa' la recta beso y pa' los giles rafagazo Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra En el baldidaje, saben que traje Corto el mambo en el viaje Cicatricio, aprendizaje Si son buenos, que bajen Y si dicen que son chorros, no trabajen Berretinen, que lo banquen y no se tranquen Los turros siempre estamos Cheto mal ¿Y las turras cómo están? ¿Y el calle? Yo estoy tranqui Par de rinkin, voy pa'l ranking Calle espesa y el capi, pasto calipasti Atentamente, la banda de los millones Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra Me pido más rápido Fumo tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico Mami te doy látigo Y cuando quiere cátigo Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático Y cuando se murió, no paramos de malos Si no como vos, si no como vos Que sos un gato arrepiado Arranco pa' la que ande con un par de chicaria Se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todo ritmo encoronando en el área Que no salga la extranjera si ella se muere de ganas Alejo un salte suena y el cuacho ya la retumba Como una revanteja esperando que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Toda esta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, 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 entonces Le gustan los rollitos y macha toda la placa Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Vétale lima así y le dicen la turraca Yo si tú a corra si queremos o mi gaca Que me hace más presencia y unos pares de aplac El más pegado de tu barrio acá lo tienes en la capa Cuando suena el menorcito se pone de moñaca Me gusta el bellaqueo, chapoteo, la perreo Cuando baila de pasito tiene todos los trofeos Le llamo la atención el conjunto que fronqueo Me fronqueo, me fronqueo, me fronqueo, me fronqueo Me gusta el bellaqueo, me chaqueo Bellaqueo, me chaqueo Me gusta el bellaqueo, me chaqueo Toda esta abajo con el perreo rosa Y entonces, meto que no se empurre Este prio rojo Y entonces, meto que no se empurre Todas están hasta abajo Todas están hasta abajo Ponte traviesa Todas están hasta abajo Todas hasta abajo, ponte otra pieza Ya que hay una noche A mano arriba A mano arriba Esta noche me la paso peleando Esta noche me la paso peleando Esta noche me la paso peleando Estamos vivos y peleando Yo soy el Fade, lo sigo pa' tanto Que lo tumbe Que lo tumbe Que caiga la noche Y así era un coto Uno, dos, tres, cuatro Me echando en mi combo, formando y enamorando Uno, dos, tres, cuatro Echos y en mi combo, formando y enamorando Uno, dos, tres, cuatro Me echando la carta, formando y enamorando Uno, dos, tres, cuatro El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco Con el lo que diga la ley Soy la ficha, el tren, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco cojones Lo que diga la ley Soy la ficha, el tren, el doble seis No fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que pasa como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goce Pa' que cambie voce Está prendida en fuego Llama al 911 A mi me roce Tu humor en las voces Que te pones hasta Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un bienes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cinza Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis Número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco Jones lo que diga la ley Son la ficha El tanque el doble seis Número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco Jones lo que diga la ley Son la ficha El tanque el doble seis El tanque el doble seis Tampoco el doble seis El tanque el doble seis El tanque el doble seis